Hola, aquí en la Alianza Empresarial, una vez más con el Círculo del Triunfo, tenemos aquí a Pierre Máximo. ¿Lo estoy diciendo muy bien? Sí, Pierre Máximo. Pierre Máximo es un venezolano que nos está trayendo, bueno, muchísimas cosas, obviamente que nos llama mucho la atención porque es algo que nos trae añoranza, nos trae recuerdos, nos ha traído un poquito de Venezuela para acá. Cuéntanos de qué se trata todo esto. Sí, bueno, vinimos con la idea de traer un producto muy tradicional venezolano, en otros sitios se venía vendiendo el golfeado, pero decidimos traer un golfeado que es muy especial, que la gente lo recuerda mucho, que es el golfeado de la PAN 900. Esa panadería pertenece a mi suegro, una tradición desde... Bueno, yo les digo una cosa, pero en el caso mío, porque es un ícono, pero esto está en Sabana Grande o está en Sabana Grande, está en Sabana Grande toda la vida, no solamente la parte como tenemos aquel golfeado, tenemos también la quesadilla, que es algo de chiquito que yo realmente, o sea, que para acá estamos hablando de el verdadero golfeado, el verdadero sí señor, sí señor. Y bueno, la satisfacción es cuando la gente prueba el producto, que dice wow, esto sabe a Venezuela, sabe, es importante. Y es importante el producto sale tal cual idéntico como es allá, así que eso ha ayudado mucho a que la gente... Cuéntanos un poquito de eso, por lo menos obviamente para el venezolano, no hace falta venderse lo que es un golfeado y cómo viene con su queso de mano, pero cómo se le presenta esto a las personas que están, los colombianos, los cubanos, cómo es. Sí, efectivamente, sí, tenemos un trabajo fuerte por delante porque nadie conoce a los golfeados, por lo menos en América Latina, como ustedes dicen, el colombiano, el cubano, nadie sabe lo que es un golfeado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un food truck, ¿ok? La idea del food truck es estar en varios sitios. Educando, educando. Exactamente, claro, claro. Pensábamos que el primer día no lo íbamos a comer con los golfeados, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hubo venezolano en ese primer evento y se acercaron. Quiero mi golfeadito con queso y dije, ya, toma, aquí está tu golfeado. Pero nos dimos cuenta a lo largo de que fuimos haciendo eventos, oye, no es fácil que una persona que no conoce el producto se pare y te pide un golfeado. Bueno, pero pues... Hablamos un poquito para aquellas personas, obviamente, que no conocen de este producto específico del golfeado. ¿A qué se parece? Bueno, es un rol, definitivamente es un rol. Yo muchas veces explico a las personas que no conocen lo que es un golfeado, es como un cinnamon roll, pero en vez de ser hecho con canela, es hecho con... hay que le dicen raw brown sugar. ¿Qué sería el azúcar morena? El papelón allá. El papelón venezolano, pero sería como el azúcar morena. Sí. Más o menos. Raw es como el azúcar en su estado menos refinado posible. Ah, ok, ok. Correcto. Entonces, ahí los engancho un poco. Ahora, miré ahorita la parte del queso, ¿no? Porque yo les explico, mira, esto normalmente lo acompañamos con un pedazo de queso que se queda, oye, un dessert con un queso, ¿no? Pero es un queso suave, pruébelo y de verdad quedan encantados. O sea, me acuerdo. Como le digo en inglés, un sweet and sour, ¿no? Correctamente. Le juego un poquito así para que ellos se aventuren y cuando lo prueban, de verdad quedan muy fascinados con el producto. Cuéntame, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, como les había comentado, tengo un food truck, pero bueno, estamos empezando, además tenemos tres meses, no estamos participando todos los días en eventos. Un día sí, un día no, a veces dos veces por semana. Pero sí tenemos un sitio fijo en la calle 8. La calle 8 con 60 court, la dirección es 6047 Southwest. Pues, tomen esta información va a estar acá abajo. Genial, perfecto. Ahí nos puede conseguir, tenemos un horario de 12 a 7 de la noche, de 12 del mediodía a 7 de la noche. Ahí nos puede conseguir de lunes a sábado. Buenísimo. No solamente, el food truck me está diciendo que están en Holdover Beach. Sí, nosotros estamos participando, ahorita cuando nos vemos las redes sociales, tenemos una red social que es la del food truck y otra red social que es esa parte de la chocolatería. Porque no queríamos mezclar la parte, o sea, solo hacer algo enfocado nada más a lo que es el golfeado como para impulsar más. Claro, para no confundir al comerciante. Sí, exacto. Entonces, en la red social de Instagram, ahí anunciamos y Facebook también, donde el food truck va a participar. Todos los días, ¿no? Hoy vamos a estar, por ejemplo, ayer estuvimos a Holdover Park, que es un parque que queda un poquito más al norte de Val Harbor, por la Collins Avenue. También en Virginia Key, en Pelican Harbor. ¿Algunos días en específico? Sí, miércoles y jueves. Ahora está suspendido por remodelaciones de un parque. El próximo viernes vamos a tener un evento en Color Bay. Nos estamos moviendo. Y es un poquito la idea de sembrar un poquito las semillas en varios sitios. Bueno, algo que debe ser importante para ustedes, me estabas hablando de quizás haber algún incentivo para la gente, los lectores de la Alianza Empresarial. Sí, por supuesto. Bueno, quienes vienen de parte de la Alianza Empresarial van a tener un descuento de un 20%. Bueno, no solamente eso, sino que vamos a querer comprometernos con él, como es algo que realmente al final de día lo que queremos es un apalancamiento para darle este emprendimiento a algo bueno, es que constantemente vamos a estar actualizando a través del cupón, ¿dónde van a estar? Correcto. Ok, entonces tú nos dejan saber dónde van a estar. Perfecto, sí, eso es excelente. Definitivamente, sí. ¿Parece bien? Sí, no, me parece excelente. Entonces, aparte de la quesadilla, cuéntame un poco de la quesadilla. Sí, no, bueno, la quesadilla, bueno, no sé si la mostramos así. Sí, sí, sí. Esta es la forma típica de la quesadilla de par 900. Las quesadillas en Caracas vienen de muchas formas diversas, pero nosotros aquí no lo llamamos quesadillas, porque la quesadilla la gente la tiende confundir con el plato mexicano. Ajá, ajá. Entonces, esto, como tiene una forma de colonista, se nos ocurrió la idea de llamarlo un cheese crown. Ajá, ajá. Bueno, la gente que conoce lógicamente el producto, cuando lo prueba, dice, guau, me recuerdo tanto a par 900 o la quesadilla de Sabana Grande. Fuera de cámara, estamos hablando de muchas cosas de lo que, la nostalgia que nos daba, porque es el único como la paradería 900 en Sabana Grande. ¿Cuáles son los teléfonos a llamar? Ok, el teléfono aquí es 786-458-3835. ¿Y el Instagram y Facebook? El Instagram y la cuenta del food truck, o lo que se refiere a lo que es golfeado y quesadilla, es golfeados, 900 en número. Golfeados. Todo esto va a aparecer aquí abajo. Vamos a tener una conexión directa para el Instagram, así que seguro todos ustedes van a estar adicionales. Sí, exacto. Y la chocolatería, que es la que tenemos en la calle 8, donde también vendemos los golfeados y las quesadillas. Ahí tenemos otros productos, chocolates, hechos con chocolate venezolano, ok. Tenemos macarrons. ¿Algú entre los hay? Sí, exacto. Los macarrons. Todo el mundo conoce este postre francés, que bueno, está muy trendy, pero es muy rico. Y bueno, podrán conseguir también diferentes tipos de empaques, así como este personalizado. Ustedes hacen eventos, me imagino. Sí, correcto. La idea de la chocolatería en un principio era hacer un centro de elaboración y distribución para gente que realiza eventos, event planners o wedding planners y esas cosas. Y ha sido un poquito el trabajo también en todo este tiempo de darnos a conocer en ese rubro, en ese ámbito. Entonces, hemos logrado, gracias a ellos, ya empezar a trabajar con gente que nos hace pedido ya al mayor, ¿no? Lógicamente los precios varían o al de tal, porque tenemos un punto de venta o al mayor. Perfecto. Bueno, te quiero agradecer, gracias por la convenida. Gracias a ustedes. Gracias realmente, como les vamos a seguirte los pasos de lo que están haciendo. Genial. Ya saben exactamente dónde van a encontrar y les tengan al contacto, toda la información está aquí abajo. Ok? Genial. Muchas gracias. Gracias por seguir. Hasta luego. Hasta luego. ¿Listo? Genial. Gracias. 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 Gracias.